¡Buenas noches! Bienvenidos a Animales Sueltos. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Gran invitado para charlar, Federico Pinedo. Siempre interesante charlar con Federico. ¿Cómo anda, Federico? Gracias por unir. A ver, abríme el micrófono. Ahora sí, a ver, Federico, salúdame. ¡Escremiamente bien! ¡Ay, sí! Ahí abrió. Perfecto. Hoy saluda el maestro Pinedo. Bueno, gracias, Federico. Vamos a conversar de política, actualidad. Qué bueno tenerte para que me des tu punto de vista sobre lo que está viviendo tu espacio, ¿no? Muy bien. Tu espacio y la oposición en general, porque vos sos parte de la oposición, pero también es importante el espacio. Bueno, Supermartes, reunión clave en el PRO. Esto es lo que vamos a titular ahora. Es el famoso desayuno al que me abriste los ojos vos el otro día, Javi, ¿no? ¿Vas, Federico? ¿Vas al Supermartes? Estaré mañana. Está mañana. ¿Desayuno, Javi? Es desayuno. No hay media, ¿no? Tal vez antes. Tal vez antes. Ah, mirá. ¿Cómo te contestas, Federico? Me gusta. Este tipo va al frente. No podemos decir dónde, porque no quieren que vayan periodistas a hacer guardia, agarrarlos cuando entran, cuando salen. ¿Pero vos ya sabés dónde es? Sí. ¿Habías dicho zona norte por ahí? Sí, zona norte. Cerca del puerto de Olivos. Digamos zona norte, claro. Bueno, señoras, señores, Supermartes. Además, Máximo versus Alberto o Cristina versus Alberto. Esto está estallando. Mirá, Carlito, que tenés como algo salido de la oreja atrás, no sé qué es. En pie de guerra. Es el otro título que tenemos en el día de hoy. Vamos a charlar. Hay mucho hoy. Hay un disparador. Hay algo que pasó hoy que quiero conversarlo un ratito con ustedes. Llegué al programa y me dicen mis compañeros de producción, Elías y Viviana Décima, Elías Cáceres y mis compañeras y compañeros. Una declaración que ya levantó Clarín, ¿no? Tan Clarín. Hoy lo tuve en Neura charlando a Leandro Santoro. Y declara algo sin ningún tipo de malintención. Lo hace de bonachón porque declara desde su corazón. El tipo se abre. También tiene que ver con la relajación con la que charla conmigo. Cuando se produce esto, el relax que se produce en ese ida y vuelta. Pero cuenta una cosa que en un minuto se las voy a poner al aire. Que creo que puede servir de botón de muestra de cómo la política argentina, no es la culpa Santoro, tuvo la sinceridad de contarla. Pero cómo la política argentina a veces arma los equipos de laburo y cómo Alberto Fernández armó su gobierno. Para mí es trascendente escucharlo. Yo no le presté atención cuando estaba conversando con esto. No le presté atención. Pasó la declaración y a los 20 minutos ya estaba en mi casa y veo que lo levanta Clarín y empieza a hacer ruido en redes sociales. Esto salió en Neura a la tarde. En la radio y después también en el multistreaming, en el 89.7. Ahora en un minutito se los voy a hacer escuchar. Fuerte, fuerte. Digo, vamos a prestarle atención. ¿Cómo andan? Vamos a arrancar. ¿Qué tal? A mí me llamó la atención esto, pero bueno, vino Viviana y me dice Che Ale, pongámoslo, pregúntale a tus compañeros, se los hice escuchar. ¿Qué nos explica esto que vamos a escuchar? El poder. El poder. Toda la estructura del poder. No nada más la de un solo gobierno. Toda una estructura de poder. ¿Cómo funciona la política en la Argentina? Yo voy un poquito más allá. Explica también por qué no funcionaron muchos ministerios, sobre todo el primer gabinete de Alberto Fernández. Bueno. El de Economía, de Martín Guzmán, se trabaron proyectos muy importantes, después poder pensar que estaban bien o estaban mal, pero muchas políticas económicas del Ministerio de Economía se trabaron por esto que cuenta Santoro. Ahora lo vamos a escuchar. Ellos, en este caso Pro y Cambiemos, algunas voces en off indican que cuando les vuelva a tocar, si es que en algún momento les toca nuevamente ser gobierno, van a poner mucha atención en armar un gobierno que esté coordinado entre sí, que no juegue cada uno para sí. Les pasó el gobierno pasado, tenían algunos chispazos internos. Pero hace tiempo Santoro nos contó aquí que no hablaba con Alberto Fernández. Fue amigo, era cercano a Alberto Fernández. Creo que tiene relación. Creo que Santoro es una de las figuras más queridas dentro del sistema de gobierno. No sé si Alberto, pero habla con todos. Es una persona muy escuchada. En la oposición también lo quieren. Es más, me pasó algo cortito. Salí caminando con él de la radio y lo agarra un grupo de señoras de Rosario. Le dice, ah, Santoro, empezamos a hablar. Le digo yo, ¿de quién es él? ¿Es peronista o radical? No, es peronista. O sea, está percibido como peronista. Pero vamos al grano. Hoy a la tarde estábamos charlando y sale esta perlita para explicar el poder en Argentina. Desde la sinceridad de Santoro. Escuchen lo que decía Neura hoy a la tarde. ¿Por qué dejaste hablarte con Alberto? No sé. Le escribí la vez pasada, no me contentó. ¿Por qué crees que se te enojó? No, no sé si se enojó. Capaz que tiene mil cosas. Alberto es un tipo... A ver, si le escribo ahora y le insisto, seguro que me contesta. ¿Vos estabas cerquita cuando arrancó? No, yo era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político. Yo era amigo de él siendo candidato de Cristina Yo y él siendo jefe de campaña de Randazzo. Me juntaba a Morbar diciéndole, no sé qué carajo están haciendo, qué ve con Randazzo, no por el flaco, sino porque no había Cristina candidata, se acabó la discusión, o sea, con diferencias políticas. ¿Se lo decías vos? Sí, por supuesto. Después, cuando él recompone su relación con Cristina, yo me pongo muy contento porque me parecía que era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto. Me imaginaba que Cristina iba a ser candidata y que por ahí él iba a ser su jefe de gabinete. Nunca me imaginé la jugada de ir de vicepresidenta de Alberto Presidente. En todo ese periodo yo siempre le dije contá conmigo para lo que necesites y te voy a decir algo que dije pocas veces. Faltando 10, 15 días para que la suma, a mí me dejaron de llamar. ¿Quién? Nadie, él. De hecho, ¿vos te acordás que se decía Santoro va a ser viceministro, jefe de gabinete, vicejefe de gabinete? Hay un punto donde se gana la elección y vos te das cuenta que todo lo que pasa después que se gana la elección son posicionamientos personales de todos. ¿Me contás algo sincero desde tu corazón? ¿Vos pensabas que podías ser ministro? Sí. Pensé que, no ministro, pensé que iba a ser viceministro. Y no me llamaron. De hecho, lo llamé a Aníbal y le digo, che, los periodistas me llamaban y decían ¿qué vas a hacer? Y le decían, loco, no tengo información. Me dice, bueno, escribíle a Alberto y preguntale directamente. Entonces le mandé un mensaje y le dije, che, tengo lugar en el gobierno. Y me dice, ¿vos nunca me pediste nada? Digo, sí, es verdad, pero ¿qué hay que pedir? Le digo, a mí nunca se me ocurrió que te tengo que llamar para pedir. Me dice, bueno, hablá con Santiago. Bueno, nada, yo estuve 100 días sin hablar con él. ¿Y le hablaste a Santiago? Llamé a Santiago, me quisieron, me dice, bueno, uy, no nos dijiste nada. Bueno, está bien, no tengo nada que decir. Me dijeron, bueno, te armamos una subsecretaría, una secretaría. Ni en pedo, le digo. No, porque hay tareas que vos podrías armar, buscamos un... Le dijiste así, no, olvidate. Ni en pedo. Le dijiste así, ni en pedo. Sí, claro. Aparte no podés andar... Pero que voy a venir acá. A rogarte, a pedirte, tiene que salir de vos. No, no, pero además, yo no quería que me... Después me buscaran un lugar en el Ministerio de Trabajo. Digo, no. No, no. Algo que tenga que ver... Que yo le pueda... No, que no es que estoy buscando laburo. ¿Entendés? Si hay algo, me dolió que no hayan pensado en mí al principio. Pero me gusta que me lo digas. ¿Te dolió? Sí. Sí, claro. ¿Se lo dijiste a Alberto? Sí. ¿Y qué te dijo? Que no se lo pedí. Habla bien de él, eh. Pero habla bien de él, Tianita. Habla bien. Habla bien. Transparente. Habla bien de la transparencia. Decir, no, ¿sabés qué? Yo no voy a andar recibiendo ninguna... Yo no estoy buscando esto. Me duele que no me hayan tenido en cuenta. Sí, claro. Ahora, ¿qué dice? Habla bien de Santoro. Yo creo que esto habla bien de él. Decime. No, habla muy bien. Y saquemos a Santoro. A la persona... A Santoro y a esta anécdota. Primero, ¿cuántas secretarías habrá que se armaron porque uno lo llamó a pedirle laburo a Alberto Fernández o a quien sea? Peor. ¿Cuántas subsecretarías habrá porque este muchacho, Leandro Santoro, dijo, no, no, yo no quiero. Yo estoy buscando laburo. No, no, no. ¿Cuántos habrán llamado diciendo, tenés alguna subsecretaría? Claro. Él llama... La diferencia. Él llama varios días después que se empiezan a armar los gabinetes. ¿Cuántos habrán llamado a título personal o a título de otro para que les armen secretarías? Si ahí entendés, secretarías que no tienen ningún sentido, reparticiones públicas que no tienen absolutamente... Bueno, pero eso habla de la poca institucionalidad que tiene la Argentina. Por eso nadie cree en el Estado. Exacto. Si todo fuera... Claro, salgamos de este gobierno. ¿Es así siempre? Sí, siempre. Claro que siempre y te lo cuentan todos en off. Nada más que ahora tenemos transparentado cómo funciona la estructura de poder y también las luces y sombras de las coaliciones. A mí me encanta. Cuando vos llegas al poder en una coalición tenés que repartir a uno, tenés que repartir al otro y todos están queriendo... Ahora, un partido. Dame un segundo, Garito. Profesor. El poder históricamente se amparó en el secreto. Exacto. Detrás de... Se cierran los telones y ahí arreglamos. Y por múltiples razones, porque cambió el paradigma por las redes, entre otras, Se paraste el micrófono, profe, que te pega contra la camisa. ¿Qué me decías? Sí. Por múltiples razones es imposible mantener los telones cerrados. El episodio de Patricia Bullrich, este muchacho Miguel, no fue público, pero había un celular. Y es público, es inevitable. Entonces, el modelo tradicional, secreto y poder, o poder, porque hay secreto, se rompió. Y yo no sé si la clase política en general, estoy generalizando, advirtió que eso está roto. Alguno habla, cuenta, honestamente, lo que contó... Yo lo tomo... Guarda, profe, tenés que levantarte la vincha toda. No sé si querés entrar, Juancito, o no sé quién está para solucionárselo. Yo lo que digo es que esto muestra lo que es una coalición. Una coalición, Javi, es esto, hay que tener en cuenta el hecho de que una cosa es salir electo, pero después otra cosa muy diferente es justamente esto, que tenés que laburar. Pero que además es una... Sí, y además una coalición muy particular, lo hemos repetido hasta el cansancio, no es habitual que en una coalición mande quien está en el segundo lugar. ¿Qué fallido tuviste? ¿Qué fallido tuviste? ¿Qué fallido tuviste? ¿Es que es una coalición? Es una coalición. Termina siendo una coalición, lo estamos viendo estos días. Escúchame. Lo estamos viendo estos días que Cristina es la que marca la agenda, es la que estamos todo el mundo pendiente de lo que va a decir el acto del otro día, el acto que va a venir. Escúchate que se abrió la canicia y están todos discutiendo lo que ella dijo hoy. Ahora, perdón. Escuchen lo que dijo Máximo, escuchen lo que dijo Máximo y debatamos sobre esto. Bueno, Máximo directamente está a las piñas. Dame Máximo Kirchner, a ver. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal, para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. ¿Quién le habló diciendo para aventureros tal turismo? A Alberto Fernández. ¿Le tirás a bomba a Alberto Fernández? Sí, a Alberto Fernández. Dale, muchachos. Perdón. Pero no hay duda. Perdón. El peor momento. ¿Y a quién se la tiró? ¿A Santoro? El peor momento. Es peor este momento de Máximo Kirchner con el presidente que cuando Máximo Kirchner decidió renunciar al bloque de la Cámara de Diputados, del Frente de Todos y no se habló más con Alberto. Es este momento peor. ¿Sabés por qué? Porque Alberto es turro. Lo digo con todo respeto. Quiero mostrar una foto que tiene producción porque estas palabras de Máximo fueron el sábado, al día siguiente del acto de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ese mismo viernes Alberto fue a un lugar y se hizo una foto. No, esta es de hoy. La que está el viernes en el comandante de Berría. Ya la contamos el viernes. Ya la contamos el viernes. Sí, hablamos. Una foto con el enemigo de Máximo. Con el enemigo declarado de Máximo. Esa que acabamos de ver. La foto que están recorriendo un barrio en que llegaron a mi viernes. Con Fernando Gray. Esta, exactamente. A la izquierda del presidente está Fernando Gray. Lo mismo, se lo dije. No, era el único tipo que denunció a Máximo Kirchner como presidente del PESCOTA Bollané. Son demasiado... No, Máximo lo vio eso también. Diana de Glau y vos tienen la mente podrida. No, no pueden elucubrar que el jabón se va a sacar. Es información, no es elucubración. Ahí está. Nosotros el viernes lo dijimos. Es información. Sí, señor. Es información. Yo voy a mí. Yo voy a salir en defensa de mis amigos. Del viernes hay una foto peor que esta. Porque cuando él se junta con Evo Morales también es un mensaje. Yo también tengo mis amigos importantes de la patria grande. Evo Morales también lo quejamos el viernes. A quien defendí. Ustedes leen que odia a Marvel porque está con DC Comic con la foto de Baja. Vamos, Ale. Ale, vos sos un hombre muy inteligente y disruptivo. Escuchá, el día que aparece Cristina Kirchner después del intento de magnicidio se saca una foto con el enemigo número uno de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense y ve a los líderes de la patria grande en el mismo momento que Cristina sale al escenario. Vamos. Esta crisis indudable dentro del kirchnerismo quizá la más relevante porque afuera hay 100% de inflación por lo menos. ¿Cómo deriva en la gestión cotidiana? No pasa nada. Es lo mismo que hasta acá. A ver, volvamos a lo de Santoro, profe. No pasa nada. Santoro está contando cómo se armó el gabinete de Alberto Fernández. O se están tirando entre ellos. En el ministerio... A ver, ¿cómo se armó? Nunca hubiera sido Santoro viceministro. ¿Sabés por qué? Porque los viceministros eran kirchneristas. Claro. Porque los ministros le dejó Cristina poner su ministro pero todos los viceministros eran kirchneristas. Salvo Guado de Pedro. Salvo Guado de Pedro porque era el ministro del Interior y la relación... Habla mal de Alberto Fernández también. Claro. No, pero... Pará, pará, pará. Lo deja liviano como persona porque Leandro Santoro es fiel, ¿eh? Sí. Es buen tipo. Y es honesto. Y es trabajador. Y es trabajador. No lo lleva un laburante. Y a los que yectó fueron a los propios. A ver, Ale. Es el poder propio. Yo te puedo contar en todos los gobiernos casos iguales a los de Santoro. Es el poder. Ale, Leandro Santoro puede ser un hombre preparado que lo es, trabajador que lo es, todo lo que quieras. Pero lo que hizo hoy fue transparentar en la entrevista en Neura algo que se da en la estructura de poder. Y se dio también en la coalición o colisión de Juntos por el Cambio de Cambiemos en esa época. También pasó. O no se acuerdan que se peleaban porque tenían mucho protagonismo el pro y el radicalismo que había dado. Me voy a charlar con Pinedo. ¿Me das un título? Después a la vuelta venimos con las internas de ellos, pero primero voy a hablar con el profesor Pinedo. ¿Qué tenés, Juli? Nuevo dólar. ¿El dólar agro? Sí, de economías regionales. ¿Podemos poner un dólar nombre dulce de leche, algún producto que se exporte? ¿Pero qué sería? Lo mismo que el dólar soja pero para los productos que se exportan? El dólar queso carolla. Bueno, ¿ese te gusta? ¿Se exporta el queso carolla? Lo anunciaron en Mendoza, pongámosle mosto. Sí, mosto o Malbec. ¿Pero para quién sería ese dólar? Para todos aquellos que exportan productos al exterior que hasta ahora no tenían ningún beneficio como la soja. Puede ser limones, productos fíticos. Le aconsejo a más un dólar también, el dólar gamer. Ah, ese también. Ah, ese es bueno. Los gamers dan mucho laburo a los pibes o a los equipos gamer. Eso se llama dólar tecno. El problema con los gamers es que importan tecnologías, no los queremos. Bueno. Bueno, vamos a hablar del dólar soja en un minutito. Dale. Yo ya vengo en un instante con ustedes. Me quedo con el profesor Pinedo. ¿Cómo anda, Federico? Excelentemente bien. Bueno, ¿vos creés? Vamos a titular, vamos a arrancar. Mañana es desayuno, no te voy a sacar cosas que no me puedas contar porque son cosas tuyas y personales de tu espacio. ¿Pero mañana desayunan? Sí, la información que tengo que no es enorme es que vamos a aprovechar para juntarnos después de algunos días de arroces y vamos a tratar de pensar en cómo hacer para pasar un momento muy complicado de la economía porque la sensación que hay es que el gobierno empezó estirando la mecha para que no le explote la bomba pero cada vez la bomba es más grande y va a explotar arriba de los argentinos. Entonces, el tema de cómo parar eso por lo menos lo que va a ver con el presidente Macri es su principal preocupación. Vamos por partes. Mirá, primero te pregunto esto porque hay mucha gente que los va a votar a ustedes y te están viendo y además están los principales diarios a esta hora por ir las puntocom cerrando. ¿Quién va a coordinar esa reunión grupal, esa terapia de grupo? ¿La coordina un psicólogo o la coordina Macri? ¿Quién la coordina? Mauricio Macri. La coordina Mauricio. Por lo menos es con quien yo le... ¿Van a estar todos ustedes? Va a haber varios. ¿Qué quiere decir todos? Va a haber varios. Los presidentes de bloque, los candidatos a presidente... Una banda, van a ser 20, 25. No, no, no sé cuántos serán pero serán 8 o una cosa así. ¿La reta va? La reta, Patricia, Vidal, los presidentes de los bloques del Senado y Diputados, Ritondo, Santini. ¿Dónde pegaste ese afecto societatis con Patricia? ¿Dónde pegaste onda con Patricia? Primer grado inferior. ¿Eh? Primer grado inferior. Cuando era... Yo soy muy viejo, cuando era chico el primer grado del primario se llamaba primer grado inferior. Después venía el primer grado superior. No sé por qué en esa primera y segunda. ¿Dónde la conoces ahí? En el colegio. Ah, ¿no es que la conoces ahora? No, no, ¿No te hiciste...? Teníamos 6 años. Ah, entonces tenés una relación de toda la vida con Burry y vos, con Patricia. Sí, después nos separamos en un momento y después volvimos. ¿Te separaste en la época que ella fue...? Ella estaba en Montoneros y yo no. ¿Dónde estabas vos? No, en ningún lado, estaba estudiando. ¿No fuiste Montonero vos? No. Se ríe Federico. Escuchame, ah, por ahí, entonces tenés muchos años porque estás cerca de ella, siempre estuviste cerca de ella. ¿Por qué le tenés que...? Bueno, ella hizo un camino diferente, ¿no? No, 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 no estuve cerca. Está picante, está picante, está liviana, está jugando bien. Se lo dije el otro día, al aire es la sensación que se tiene, como que está... Yo creo que ella estuvo... enfocada, ¿viste? Tuve un momento muy potente que fue el año de la pandemia y de ahí en adelante estuvo muy cerca de la gente y representando causas de la gente común, ¿no? que tenía que ver con el encierro, con la pandemia, con las escuelas, con todo, con la expropiación de Vicentín, con el tema de inseguridad, con la libertad, con un montón de cosas y ella lo representó en bastante soledad. Creo que eso le dio un espacio de representación, valga la redundancia y ahora, bueno, está efectivamente muy enfocada. Ella es presidente del PRO, ¿no? Ella es presidente del PRO, tiene dos trabajos fundamentales, uno es armar equipos de gobierno y programas de gobierno, le pone mucho tiempo a eso. Pero es presidente. Después recorre mucho todo el país. La pregunta es, ¿qué tipo de líderes dentro del PRO? ¿Todos la reconocen como líder en el PRO? O sea, ¿hacia el presidente solamente un sello o tiene ascendencia en el PRO? Lo que se dice o lo que dice es palabra sacra. No, palabra sacra no. Nosotros somos una fuerza democrática y además horizontal en este momento. Cuando el presidente Macri era presidente, era una construcción muy vertical. Había que hacer lo que el presidente consideraba que era útil para la Argentina. En este momento se están construyendo otros liderazgos, el presidente Macri lo dice siempre, y eso es más horizontal y requiere que cada uno ponga arriba de la mesa lo que propone para el país. Che, ¿vos crees que mañana salen suturadas las... Espero que sí. ¿Sí? Espero que sí, la preocupación principal... Con la reta, con el pelado, ¿sí que mañana se dan la mano? Sí, por supuesto, la mano, siempre se adhieron. Mañana salen ahí, ¿estás tenso? No, para nada. ¿Cómo será? ¿Será picante eso? Mirá que nos afloja ella. Nosotros tenemos una costumbre complicada que es decir mucho la verdad y de frente, ¿no? Entonces, eso genera algunos momentos de tensión. Sí, pero el pelado le dijo, Patricia dice, vos no... El presidente soy yo. Vos no vas a ser... Eso hace tiempo. Y bueno, pero se enojó ella. Bueno. Sí, bueno. Pero ¿qué tienes? ¿Y qué? Te dice... Yo te digo... Yo quiero desapreciar... Bueno, la Argentina no es de nadie, qué sé yo. Es de los argentinos. Que elijan. Y pero eso se lo tenía que decir a la reta, ¿no? A ella. Bueno, se lo digo a todos. Es así, nadie es dueño de nada. Pero según como te lo dicen. Menos los políticos. Todo lo que estamos hablando recién, lo que estaban hablando, para mí es un juego de políticos. Me llamo, que me nombra, que no me nombra, que mi cargo, que qué sé yo. Eso es un tema de los políticos, no es un tema de la gente común. Entonces, a mí me parece que eso no debe pasar. Y cuando alguien es el presidente, es el presidente. Y tiene que, una enorme responsabilidad arriba de sus hombros, tiene que hacer lo que hay que hacer para que la Argentina funcione. Y lo demás tiene que ayudar. en vez de apretarlo al presidente para que te nombre, me parece. Pero bueno, qué sé yo. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos un deber, que es mantener la unidad, ser una alternativa de poder, estar en condición de ganar la próxima elección. ¿Llegan juntos ustedes? 100%. Mirame, estás en vivo. 100%. ¿Sí? 100%. ¿No llegan por el aire? ¿No? 100%. ¿Y si por esa casualidad Alberto... Pues somos responsables. Escúchame, ¿y si no tienen paso? Si no tenemos paso, tendemos interna. ¿Y? ¿Sabes lo que va a ser eso? Un poquito más sucia que la paso. La jaula UFC. Las internas son como Menem Cafiero. Que es, se votan los afiliados de los partidos, miembros de la coalición y los que no son afiliados a ningún partido. Sí. Todos esos votan. ¿Y cómo haría, no entiendo, cómo haría votar a alguien que no es afiliado al PRO? Que no es afiliado ni al PRO ni al radicalismo ni al coalición. ¿Serían abiertas? Se le permite votar, claro, internas abiertas. Es como era Menem Cafiero. ¿Y dónde se votaría? Es un gran despelote. Organizar eso es una cosa muy... Pero bueno, se puede organizar. ¿Cómo se llaman los lugares donde usted... Escuelas es. ¿Pueden pedir escuelas? ¿Se puede pedir escuelas? Claro. ¿O se pueden buscar lugares? ¿Pero lo tiene que ordenar ustedes? ¿Lo tendrían que organizar ustedes? Lo tiene que organizar la coalición. ¿Qué tema es ese? Espero que nos lleguemos ahí. Espero que se respete el sistema electoral. ¿Es un despelote, en serio eso? Si llega a pasar eso... Sí, es un despelote, pero bueno, hay que darle a la gente la oportunidad de elegir sus candidatos. Totalmente. De eso se trata en las primarias. O sea, no se puede arreglar... O el dedo puro, dictatorial de la casta, diría Milley, o si no, que la gente vote. ¿Ustedes no cierran listas como el peronismo, que están con una 38 arriba de la mesa? Sí. ¿Te lo cuenta la peronita? La lista, sí. Siempre... Al final, a las 12, 12 menos 4 de la noche... Sí, 12 menos 1. ¿Cómo son ustedes? Es lo mismo. Porque esa es la condición humana, lamentablemente. En los cierres listas vos ves las cosas más excelsas. Los tipos que dicen, ¿sabés qué? Yo estoy por la patria, que yo opone a quien quieras, qué sé yo. Y otros que dicen, yo te voy a secuestrar a tu mamá. Y bueno, viste... Terrible, ¿no? Ese momento que ahí juegan cualquier cosa. Es medio una asquerosidad ese momento. Es mejor no verlo. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Vos te metés ahí o te borras vos? No te gusta. Hubo veces que tuve responsabilidad personal, ¿no? Porque yo encabezaba la lista y entonces tenía la posibilidad de opinar sobre quién venía en mi lista y quién no venía. Pero en general no es lo mío eso. A mí vos sé que la respuesta es muy a nivel mediático o te diría a nivel formal, a nivel comunicacional. El que le dijo que responda sí es un 10. Tengo como hombre de la comunicación cuando le dicen al pelado a la reta, cuando le dicen a la reta, ¿qué dice Patricia? Patricia dice, yo quiero que la ciudad siga siendo del pro. Por eso lo elegí. Me lo dice a mí, estábamos charlando mano a mano y me dice Patricia, yo Fantino me dice, cuando Cristina hizo lo de Alberto Fernández la aplaudí. Dice, pues fue una jugada maestra. Fue de Karpov la jugada, o Kasparov, el que vos quieras. Dice, yo también moví técnicamente y políticamente cuando lo elijo a Jorge Macri. porque yo quiero que el pro siga la ciudad nuestra, la ciudad del pro. Quiero que la siga gobernando el pro. Entonces, cuando Horacio dice, sale y dice, no, y se lo que pasa, dice que yo, dice no, la ciudad no es de nadie, la ciudad es de la gente. Y bueno, sí, es una salida piola para declararla, pero vos sabés muy bien que lo apoyó a Lustó, aunque ahora salió desde decirse un poco de eso. A ver, la ciudad es de la gente, no cabe ninguna duda. El tema es que nosotros creemos que tenemos una buena propuesta para la ciudad y entonces queremos llevarla adelante. Y otros tendrán otra propuesta. Martín, por ejemplo, un gran candidato, Martín Lustó. Pero bueno, competiremos con él. Pero tenemos lo mejor con él, pero competiremos y habrá dos propuestas y los porteños podrán elegir cuál le gusta más. ¿A vos te gusta la de Jorge Macri? Sí, es de mi partido. Esa es la propuesta que te gusta. Sí. ¿Vos creés que el apellido Macri saca a la ciudad de Buenos Aires que evidentemente sí tiene mucha ascendencia acá y la vio Macri, la vio Jorge saliendo Vicente López acá? A nivel nacional... Jorge es un tipo que tiene experiencia de gobierno, es un tipo que entiende la política, es un tipo que es un buen comunicador. Es importante ser un buen comunicador en política porque vos tenés que dirigir, liderar, que la gente te siga, tenés que hacer que entienda qué es lo que querés hacer, le tiene que parecer bien y para apoyar a su gobierno. gobierno, entonces, todo esto es un trabajo importante. La comunicación es un fenómeno muy complejo que no es solamente lo que vos hablás sino lo que el otro oye y entonces en este momento por ejemplo nosotros tenemos clarísimo, lo que tenemos que tener es unidad y generar esperanza en el futuro de que hay una salida del gobierno kirchnerista. Si no hiciéramos eso y nos dedicamos a hacer otras cosas no estamos cumpliendo con nuestro... ¿Vos le decís gobierno kirchnerista lo decís a propósito o lo ves como kirchnerista y no peronista? Es kirchnerista sin ninguna duda. ¿El gobierno no es peronista? No, lo dirige Cristina Kirchner. ¿El presidente es Alberto Fernández? Lo dirige Cristina Kirchner. Entonces es un gobierno kirchnerista. Sin duda. Es decir, lo que no quiere Cristina Kirchner no sucede. Y ahí va la otra pregunta Federico. El peronismo, no te hablo del kirchnerismo, el peronismo vos lo ves ¿Viste que no se termina nunca el peronismo? O sea, se reproduce y cuando lo ves como knockout vuelve a renacer. Hay miles de peronismos. Siempre hay uno que está vivo. Algunos se mueren, otros vive. Claro, claro. Y el país que viene, ¿qué país tiene para vos? ¿Lo tiene el peronismo de qué lado? Siempre hay peronistas que van a estar de los dos lados. Es buena esa. ¿Qué es estar de los dos lados? Estar en el gobierno y estar en la oposición. Habrá algunos que están acompañando el gobierno y otros estar en la oposición. Pero hay gente en la oposición que no quiere saber nada con el peronismo. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿Vos aceptaste? Yo me llevo bien con el peronismo. De hecho, yo fui presidente del Senado y nosotros llevamos 15 senadores sobre 72. Así que si me llevaba mal con el peronismo, estaba muerto. No, no tengo. Es una fuerza muy importante de la Argentina. Representa algo muy valioso de la Argentina que es la igualdad. Al fin del día, la revolución peronista fue una revolución cultural que significaba que nadie era menos que nadie. y eso es una realidad importante en la política argentina. Así que eso me parece que eso es lo bueno que hay que rescatar y me parece que es lo más profundo que representa el peronismo. Después hay un montón de otras barbaridades que bueno... Que no estás de acuerdo. Por supuesto. De todas las cosas que dice mi ley, hay una que yo me anoté y políticamente me parece interesante para debatir o para analizar y te la cuento a vos y te la tiro acá arriba. él dice que si el gobierno que viene fracasa vamos a suponer que son ustedes y no les va bien el 2027 lo tiene a Máximo Kirchner como presidente y a un montón de muestrarios de izquierda en el poder con Máximo Varadel Pablo Moyano Yasky y compañía. Esos son los que están fracasando ahora. Es decir, es lo que... No, Máximo te dice que no está ahora le tira bomba todos los días él dice pero la verdad que está fracasando Máximo Varadel Yasky y todos esos. Ellos dicen que no son. Sí, pero son los que hicieron este gobierno y son los que hacen este gobierno. Entonces, ellos están fracasando miserablemente porque no hacen lo que tienen que hacer que es darle seguridad a la gente y bajar la inflación. No hacen eso. Entonces, eso es el principal problema que tiene la Argentina y no lo hacen. Están fracasando. Pero mirá que te van a... Que vuelvan de vuelta. Te van a... Escuchá, pero es buena esta, ojo, no es ninguna boluda lo que plantea. Si le llega a ir mal a ustedes... No nos va a ir mal. No nos va a ir mal. Es decir, depende de nosotros. Espero que mi ley acompañe las cosas que hagamos bien. Yo estoy seguro que hace falta un cambio enorme en la Argentina. Estoy seguro que el problema principal es la inseguridad y la inflación. Creo que vamos a bajar la inflación violentamente. ¿Cómo vas a bajar? Por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con la bimonetarización? Eso es una realidad. Que la gente opera con dos monedas quiere decir eso. Que si vos querés hacer un contrato con un señor que te compro un reloj en dólares y te lo pago en billete de dólar, lo puedas hacer, que sea legal. Eso quiere decir bimonetarización. Entonces, eso sucede. Lo que creo es que hay que hacer un plan de estabilización con crecimiento como hubo en otros países, como el Plan Real de Brasil, como... Pero bajame la tierra, ¿qué sería concretamente qué? Acá se me sienta gente del gobierno, le digo una cosa, Federico, te voy a decir de frente, Mari, está bueno, me lo digas o defiendas esa postura. Me lo dijo el propio Leandro Santoro. Fantino, se la fugaron toda. Se la fugaron toda. Pedían los préstamos y se la... Entraba la guita y la sacaban por otro lado. Se hicieron millonarios. La deuda antes de pedirle plata al Fondo Monetario y la deuda después de que se gastó la plata del Fondo Monetario era la misma de la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata del Fondo Monetario se usó para pagar deuda. Entonces, vos, cambiar una deuda cara por una deuda barata. Entonces, es lo que se hizo con la plata del Fondo Monetario. O sea, se la fugaron toda. Son tonteras que se dicen, pero bueno, digamos, dos tercios de la plata del Fondo Monetario fueron para pagar deuda anterior. Un tercio de la plata del Fondo Monetario fue para pagar el déficit que votaba el Congreso todos los años. El país que te imaginás que querés construir con tu espacio. ¿Reforma laboral la tiene? Tiene que haber una reforma que permita que la gente que trabaja en negro trabaje en blanco. Esa es la reforma laboral que hace falta en la Argentina. ¿Y cómo haces eso? ¿Para qué pasa eso? Tenés que poner menos impuestos al trabajo y tenés que generar trabajo. ¿Indemnizaciones cómo haces? Las indemnizaciones se pueden reemplazar en vez de que sea una amenaza para el empleador, para el empresario que tiene que contratar gente. Presumente que vos tenés un restaurante y yo te... Estamos... No de ahora los chicos están laburando yo vengo a pedirte trabajo vos, vos ya sos gobierno hace tres años, ya sacaste, ya metiste, ya la impusiste y tenés nueva ley laboral, nuevas leyes laborales. Yo te pedí trabajo en tu restaurante, Federico. Soy de Santa Fe, me das trabajo. Sí. No te estoy funcionando. No te estoy funcionando. Llevamos un año y medio de yo trabajando con vos, estoy en blanco, no te estoy funcionando. No te gusta como trabajo. Despedime. Tengo contratado un seguro que cuando termina una relación laboral el seguro te paga lo que corresponde a indemnización. Es eso. No es un invento mío. Eso funciona en el gremio de la construcción, por ejemplo. ¿La famosa mochila de la UOCRA? Claro, la UOCRA tiene... ¿Y dónde vas? ¿Y dónde pones la plata al seguro? ¿Dónde sacas la plata para el seguro? ¿De mi suelo? Todos los meses el empresario que contrata a la gente paga un seguro. ¿Pero de quién? ¿Al seguro a quién? ¿De dónde sale? ¿De qué empresa de seguro? No, la empresa de seguros que guira el empresario, por ejemplo. Pará, 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 pará. Negocio ahí, ¿eh? O sea, empiezan los negocios el Estado, qué empresa de seguro, todo. Para mí tendría que ser cualquier empresa de seguro que esté reconocida y controlada por las autoridades de los seguros. Cuando vos tenés una compañía de seguros no podés hacer lo que querés, por ejemplo, afanarte la guita a la gente. Te controla y una cosa... ¿Pero se la pagás más al gremio? ¿Cómo? ¿No se la pagás más al gremio, a la guita? Se la tenés que pagar al trabajador la plata. Lo que pasa es que en lugar de pagarle al empresario la paga el seguro que el empresario contrató. Es como cuando tenés un accidente de auto. Y cuando me tengo que quedar sin laburo ¿quién me paga mi indemnización? El seguro. ¿La empresa de seguro? Claro. ¿Lo hace la UOCRA así? Así lo hace la UOCRA. ¿Le funciona? Absolutamente. Entonces le quitás al empresario esa cosa de que si tiene que prescindir de una persona porque se quedó sin negocios o lo que fuera va a cerrar su pyme, va a cerrar su taller porque no tiene guita para pagar la indemnización. Eso no va a pasar más. Ahora lo va a pagar el seguro. Entonces el tipo está tranquilo puede tomar gente. Eso funciona. Después hay muchas otras cosas que hay que hacer pero eso ¿cómo pasar gente del sector en negro al sector en blanco es la principal obligación de una ley laboral? ¿Qué harías con las obras sociales de los gremios? Nada. ¿Lo dejas así? Me parece que tienen que tener control como cualquier prestador de servicios médicos. ¿Estás de acuerdo con dejar a los dirigentes gremiales ineternum o te meterías ahí y harías algún tipo de ley para que no haya reelección indefinida? Tengo un problema mental con eso porque me parece que los gremios son algo privado no son algo mío del Estado. Son asociaciones de trabajadores que dicen yo quiero que este tipo me represente para que tenga las mejores condiciones de trabajo en la negociación con los empresarios. Entonces no sé si meterme mucho ahí pero la verdad es que ha habido prácticas de los gremios que hacen que sean eternos y eso la verdad que no parece que esté bien. No sé si lo tenés hablado. No sé si meterme o no meterme. No lo tenés claro está bien que sea sincero. No, no. El tema de la ley de la edad de imputabilidad ¿la bajarías? Sí, absolutamente. ¿A cuánto? 14 años con un régimen especial penal o sea no el régimen penal de los grandes es un régimen penal para los chicos que es distinto del de los grandes. Si mata a un chico de 14 años va en cana. Tiene que ir a un tratamiento que es diferente del de los presos comunes. No podés meter a un chico de 14 años en la cárcel con los presos comunes y con un régimen similar al de los presos comunes les llamo los grandes. ¿Con las cárceles harías algo? ¿Cambiarías algo? Con las cárceles hay que hacer de todo. ¿Pondrías las cárceles federales? ¿Privatizarías las cárceles? ¿Harías cárceles privadas como Estados Unidos tiene? Sí. A ver yo contrataría vos si tuvieras una oficina pública ¿contratarías a alguien que limpie el piso? ¿Por qué no? Le pagas limpio el piso. Entonces hay un tipo que construye una cárcel alguien que hay cosas que no pueden ser privadas. El tema de la seguridad en el fondo es responsabilidad al final digo responsabilidad del Estado. Pero vos si tenés una repartición pública vos contratarías seguridad privada y sí de hecho lo hacen todos los días. Dame tres o cuatro más cortitas Federico escuchá ¿con cuántos vos que tenés experiencia en el Estado has estado en el Estado ¿cuántos ministerios alcanzan? Yo con Patricia estoy tratando de que tenga ocho o nueve en vez de veintipico que suele haber. Te pregunto por uno porque genera es simbólico ¿el Ministerio de la Mujer y Diversidad Género sigue? Creo que no. No, crees que no. No, porque si no no tenés ocho o nueve si no tenés veintipico si querés tener ocho o nueve tenés las funciones esenciales del Estado. ¿Salud es Ministerio? Sí, salud y desarrollo social por ejemplo tenés que empezar a unificar ministerios porque porque si no tendrías demasiados ministerios y me parece que es mejor tener menos y que estén más coordinados en la acción. ¿Educación es Ministerio? Sí, también pero con ciencia y técnica y con cultura puede estar educación vas concentrando pero te van a bueno o sea vas achicando cantidad de ministerios absolutamente ¿qué haces con aerolíneas? Que huele que huele es anfibólica que huele y que preste servicio y que compita con otros que prestan el mismo servicio eso eso haría con aerolíneas que preste servicio claro las aerolíneas ¿para qué son? para conectar a la gente ¿pero no la subvencionas más? a lo mejor haría una escalerita al principio para darle un tiempo para acomodarse pero tiene que ir a competir con el resto de las empresas ¿pero qué es competir? ¿cómo competir? si hay una empresa privada que presta el servicio de llevarte de un lugar a otro del territorio más barato y sin perder plata que aerolíneas a lo mismo que lleve la gente de un lado a otro más barato y sin perder plata no puedo te dicen y puede si el otro lo hace ellos también lo pueden hacer viene Viro te hace paro bueno que da paro son concretos no gobierna Viro gobierna la democracia argentina entonces Viro hará lo que tenga que hacer y el dueño de aerolíneas hará lo que le parezca por ejemplo se puede regalar a Viro es decir toma Viro te regalo aerolíneas ahora ocupate pero hace que huele y que conecta a la gente que sea barato y no perdas plata te gusta te la regalo bueno última ¿lo ves Alberto levantando esta situación en este país o lo ves de acá a que termine el mandato no lo ves bien? no lamentablemente no me parece que él está poniendo mucha energía en 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 pelearse con su propio partido político les está yendo mal por lo que dije al principio no se ocupa ni de la inflexión ni de la seguridad no les puede ir bien entonces están tratando de echarle la culpa a otro patear la pelota afuera yo no soy fuiste vos qué sé yo toda esa cosa pero eso te hace gastar la energía en eso en vez de solucionar los problemas o sea lo veo mal y nos preocupa mucho eso ¿vos crees que le van a dejar un país muy complicado? bueno ya está muy complicado 50% de pobreza o 40% de pobreza con una inflación que va navegando al 100% anual o sea todos los meses un tipo que no llegó a fin de mes el mes pasado le dicen bueno ahora tenés 7% menos para gastar o de lo que compra él que es alimentos 15% menos para gastar entonces ¿cómo es? eso es la inflación y después todo el resto de las cosas que nadie se ocupa ¿no? me voy a charlar con mis compañeros sobre las internas de ustedes así que tapate los oídos si te quedás tapate los oídos prepárate las internas nuestras jamás van a romper la unidad nuestra nunca dale eran Tyson Holyfield en serio vos sos un caballero vos sos un dandy nunca vas a romper vos tenés hasta tono de dandy pero en tu espacio no la uno tiene defectos no se puede ser perfecto mirá Javi lo mirás al doctor Pinedo sí yo no estaría tan seguro ¿no? de que ah pero mañana van a pulir todo no pero a ver me permitís algo que es importante más allá de la gente las personas los nombres los apellidos Pinedo dice algo que es importante para el fondo la solución de Patricia Bullrich Pinedo y ese espacio para la inflación y la inestabilidad económica es la bimonetalización del lado de Horacio Rodríguez están trabajando en otra cosa en el gradualismo un poco más directo un poco más directo pero en lo que dijo una vez a Calva de Sajís darle la última oportunidad al peso entonces ahí sí me parece importante que juntos por el cambio se pongan de acuerdo ¿qué datos económicos me pueden dar ustedes de aquí ya hablamos de política? a ver profes después hacemos una mirada global económicamente hablando ¿qué pasa? a ver contame ¿qué vamos a vivir los que están viendo el programa del otro lado? de acá a fin de año estamos esperando que la actividad económica se desacelere no entramos en recesión técnicamente hablando pero sí sabemos que la economía en un promedio porque es muy heterogénea empieza a tener problemas los sectores que les iba les iba muy bien a principio de año les va a ir mejor que a otros sectores que van a empezar a caer y ya lo estamos viendo en la actividad industrial no tanto en el campo claro Juli pero vos me haces foco en lo grande en lo macro ah vos te refieres a la gente a la gente bien a ver viste el día a día ya hoy hoy un argentino promedio tiene problemas con su salario para llegar a fin de mes el salario real cayó desde 2018 a hoy 26 puntos y solamente este año va a haber caído en el último año desde que comenzó Alberto 20 puntos y este año 3 puntos precios en el supermercado ¿no los congeló masa? no todavía dicen que lo van a anunciar esta semana lo que pasa es que ya remarcaron ya hubo aumentos ya remarcaron ¿y el dólar a cuánto se va o cómo crees que se va a mover o va a fluctuar? el dólar oficial se va a seguir moviendo como hasta ahora muy por debajo de la inflación o sea que el que sigue comprando dólar oficial o lo da al ahorro se beneficia pero el dólar libre que es el blue o el MEP va por pero hay como una especie de calma chicha lo que hay es una estabilidad de estos saltos del tipo de cambio que vimos ¿pero qué dice el empresario? ¿qué dice la gente? el empresario ¿qué dice? Ojo Ale que en los primeros cinco días hábiles de noviembre el oficial se devaluó más que el blue llevamos una devaluación en cinco días de 2,3% es bueno lo que marca no lo vamos viendo no se ve es por 8 de hecho hoy arranca el dólar catar plenamente porque los argentinos se van a catar y ya lo tenés a 3,31,8 el catar empezó 3,15 3,31 ¿va el dólar en catar? sí, sí el dólar catar y agarrate a fin de año que puede llegar a estar en 350 360 ¿crees que te dé una mala noticia para para tus gringos? dale ya la saben ¿no? pero un enemigo implacable no tiene la culpa el gobierno pero a veces las circunstancias son así la sequía ya está confirmado hoy hablaba la gente del campo 3.000 millones de dólares le costó a la Argentina de acá a fin de año la sequía y el el hielo la nieve las heladas las heladas o sea el clima no fue favorable para este fin de año por eso también Massa salió a hablar de este acelerar la medida del dólar pero 3.000 millones de dólares se pierde hay un dato adicional de inflación que no te compartimos pero Massa estaba esperando una inflación más baja en octubre no va a ser tan baja va a estar más en línea con lo que pasó en agosto julio-agosto y probablemente en noviembre si baje pero lo que no va a pasar es que en diciembre sea un dato bajo diciembre es estacionalmente un mes alto de compras de fin de año de consumos extraordinarios nos va a dar precios altos con una segmentación ya aplicada quiero volver a hablar un poquito de política algunos sostienen profesor Viñasqui que la idea de Macri es partir el radicalismo que va a partir que intentará partir el radicalismo ¿qué lees políticamente a ver en estas últimas horas ¿qué viste? ¿qué conclusiones sacas profe? el radicalismo el radicalismo ¿cómo era la frase de Alem? se rompe pero no se dobla es decir que no, se dobla pero no se rompe no, no Alem decía se rompe pero no se rompe que es la historia del radicalismo se rompió en unión cívica radical intransigente y en unión cívica radical del pueblo se rompe o sea en el fondo hay algo que las partes no negocian esa es la fundación original a diferencia del peronismo se dobla pero no se rompe nunca el radicalismo se rompe pero no se dobla se rompe pero no se dobla es decir que una ruptura siempre es posible según la histórica tradición del radicalismo en Gualeguaychú donde surge Cambiemos bueno una parte decidió alinearse y ganaron con eso a mí me parece difícil que el radicalismo profe micrófono se está tocando la camisa te puedo dar mientras un dato porque estoy hablando con Federico Aurelio porque tiene unos datos bastante interesantes de los análisis que hace de sus encuestas y lo que me dijo exactamente porque lo tomé en nota dice cualquier fragmentación en cualquiera de las coaliciones cambia el escenario de Balotage o sea si se fragmenta en algún punto el radicalismo no se sabe quién llega al Balotage y le puede dar la entrada por ahí a una tercera fuerza que sigan que sigan así que sigan así así como hizo el Frente de Todos y como hizo Cambiemos en la anterior gestión unidos más por el espanto que por las coincidencias sigan así y nos van a seguir gobernando como el culo que sigan así ahora ¿por qué están tan confiados? porque es lo que dice Carlos hay planes muy distintos en juntos por el cambio hay miradas económicas diferentes hay manera de construir políticas distintas no es solamente si de cuestión de personalidades hay modelos de país distintos el radicalismo en cualquiera de sus dos tres versiones ¿acepta la bimonitalización? no no y bueno entonces hablemos de eso hablemos de eso más allá de las personas de las fórmulas porque después profe llegan al gobierno y los que la sufren somos nosotros tenemos olfato y encuestas pero sabemos que no difiere mucho a veces o que es mejor el olfato la gente está más cerca de quién de los que quieren un modelo más drástico a ver de lo que la gente espera es demasiado ambicioso pero la gente lo que quiere es no tener inflación y llegar a fin de mes entonces ¿cómo haces para no tener inflación? pensá en la figura de mi ley lo que representa es una cosa un tipo drástico más allá de lo que diga un disruptivo un disruptivo y quién está más cerca de eso junto por el cambio Patricia Burrich yo no sé quién tiene razón pero qué pasa profe mi ley te propone la dolarización y la explicó acá y fue absolutamente sincero ahora la dolarización a la mi ley en mi opinión coincide te lleva a la pobreza por arriba del 40% ¿el radicalismo acepta eso? no bueno entonces hablemos de eso no de las fórmulas bueno pero Patricia hablamos de cómo van a ser cómo va a ser en este caso Juntos por el Cambio pero también Máximo Kirchner y el Frente de Todos futuro no hay ningún espacio político que le diga a la gente esto se conduce a un lugar de equilibrio con esfuerzo tenemos que ahorrar todo nadie lo va a decir nadie lo quiere decir bueno mañana mañana hay más información la super reunión de Cambiemos es pro en realidad doble reunión la mañana es pro y a la tarde juntos pro el cambio super reunión super día super acción mañana en Cambiemos en Estados Unidos super martes que no es un dato una joya es una oportunidad invertí vendiendo tus objetos de valor en Cipriano confía en verdaderos expertos alhajas oro brillantes piedras preciosas relojes de primeras marcas y horas de arte con la mejor cotización los únicos sientas a hacer sin necesidad de dañar tus joyas y los fines de semana te esperan en el local de Patio Bullrich también los días feriados ingresa en ciprianocompra.com.ar seguilos en arroba Cipriano Joyas ¿estás pensando en vender tus objetos de valor? elegí Cipriano Compra brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento si querés vender en un ambiente seguro Cipriano es tu mejor negocio tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan descubrí el nuevo sedal con colágeno y vitamina C que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo sedal colágeno y vitamina C para los que no pueden esperar en nada y menos cuando se trata del pie de atleta existe el nuevo Piesidex Sec Rapid su exclusiva fórmula con efecto talco se absorba al instante dejando el pie seco y tiene termina fina el único antimicótico que elimina el hongo cuatro veces más rápido con Piesidex tus pies libres de hongos ¿qué tiene que ver un aspirador a robot con los productos BC? un día Roberto se despertó y se quiso dar un permitido con una riquísima tostada pero mientras la disfrutaba se sorprendió con que la mermelada era bajas calorías así que dijo si no cuenta como permitido al sándwich le pongo una buena mayonesa pero también era bajas calorías fue por todo y se cucharía un tremendo postre de dulce de leche que increíblemente era bajas calorías así que se permitió lo que hace tanto se quería permitir no barrer más en toda su vida lo mejor que una marca bajas calorías puede hacer es ser tan rica que no se note que es bajas calorías BC me duele de acá hasta acá es que dormí en mala posición pero ultra vengue ya me anestesió y es que es el único que tiene lidocaina un potente anestésico que actúa el contacto calmando el dolor además tienen aproxeno y solicilato de metilo y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé listo ya me voy ultra vengue el dueño de mi espalda ¿qué tienen que ver unos anteojos de realidad virtual con los productos BC? todo comenzó con Maru y sus ganas de darse un permitido levantando una ensalada con una rica mayonesa que era bajas calorías insistió en el permitido y a la tarde le entró unas deliciosas tostadas con mermelada que también era bajas calorías fue por todo y se clavó un tremendo postre de chocolate que increíblemente era bajas calorías así que se permitió lo que hace tanto se quería permitir lo mejor que una marca bajas calorías puede hacer es ser tan rica que no se note que es bajas calorías BC tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan descubrí el nuevo sedal con colágeno y vitamina C que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo sedal colágeno y vitamina C si hay fiebre tú estás firón tú estás firón si huele tú estás firón tú estás firón tú estás firón es rápido tú estás firón tú estás firón tú estás firón y alivia tú estás firón tú estás firón tú estás firón fiebre dolor de cabeza de garganta alíviálo con tú estás firón chile analgésico número uno de la argentina solo tú estás firón es tú estás firón mañana flor y una visita a puro ritmo viene en polaco y vamos a divertirnos más que nunca en intrusos mañana a las 13.30 por américa la piel de alrededor de tus ojos es la más frágil y la primera en dañarse por eso formulamos con ingredientes activos potentes y eficaces como los que utilizamos para desvanecer las cicatrices cicatricure presenta eye cream for face la primera crema de ojos que además rellena líneas de expresión y arrugas de toda la cara su tecnología con procolágeno y alurónico hidrata y reafirma mejorando los siete signos de la edad en siete días cicatricure eye cream for face cicatricure cuando comes un yogur la serenísima clásico con frutillas estás haciendo mucho más que eso estás ayudando al desarrollo de pequeños productores de chaco y de la región guardianes del origen de un sabor bien nuestro tan nuestro como los doraznos de Mendoza y los arándanos de Entre Ríos la serenísima clásico con frutas regionales yogures con acento argentino cuida tu peso de forma saludable nuevo batido a delga fruta de vitamin whey un delicioso suplemento dietario con fórmula innovadora que produce sensación de saciedad y te ayuda a controlar el apetito con solo 69 calorías por porción suma a tus rutinas y tu alimentación el nuevo a delga fruta de vitamin whey un estilo de vida saludable despega tu avión y aterriza tu roaming con personal todos los planes incluyen más gigas gratis y whatsapp para tus viajes y además si tenés conexión total suma 2 gigas gratis extras en catar américa europa y más activalos en la admi personal personal conexión total proba el nuevo batido saciante delga fruta de vitamin whey promo lanzamiento 20% off conseguilo en farmacias y dietéticas de todo el país o en nuestra tienda online desde el principio mi vida es un derrumbe creo que hay algo del saos que me gusta amara vos sos una chica inteligente hacete cargo de tu libertad es muy vintage esa actitud que actitud de que hablar bailarás en mi industria argentina en manaos sabemos competir contra los mejores del mundo y tenemos un equipazo llevemos bien alto nuestros colores vamos argentina vamos manaos manaos es mundial nuestro mundo necesita menos plástico y más belleza hoy tío nacho quiere poner a brillar al mundo tanto como a tu pelo por eso nuestras botellas y tapas están hechas con material 100% reciclado y compensamos nuestra huella de carbono con tío nacho no solo podes combatir la caída reducir el daño aumentar el volumen y aclarar tu cabello también podes proteger el planeta tío nacho para un pelo y un planeta realmente saludables si tenés las uñas frágiles tenés dos opciones no las uses o usa el nuevo UNESI a ser un fortalecedor lo podes aplicar directamente sobre el esmalte que gracias a su nanotecnología sus óleos esenciales penetran hasta las capas más profundas de las uñas para repararlas y fortalecerlas uñas fuertes para hacer lo que quieras con UNESI a ser un fortalecedor sigue a las 6 está Antonio y su equipo vas a seguir estando bien informado o sea nada cambió pero vas a ver que cambió BDA renovado descubrilo de lunes a viernes a las 6 por América y una saladiza edición limitada sabor barbacoa con solo abrirlas se te hace salsa la boca cuando el dolor es fuerte yo tengo algo que le gana Tafirol forte dolor de espalda así efectivo por su máxima concentración de paracetamol dolor muscular así de rápido porque tiene liberación inmediata dolor por golpe una más en 15 minutos vencés al dolor con Tafirol forte del analgésico número 1 para para cuidar tu vida si tenés un Chevrolet clásico celta no lo dudes detenete debido a una falla del airbag marca Takata este puede no funcionar correctamente por eso cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar para para volver a arrancar seguro Lomecambi Therapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima en espuma su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar todos los días sugiero adoptarlo como un hábito de higiene equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día y vos ¿empezaste a cuidarte? nuevo Lomecambi Therapy protección e higiene todos los días él le dice pero son todos amigos amor ella le dice compremos unas pizzas pero dividimos entre todos acá vemos al padre que se conecta Telecentro Wi-Fi mira el partido por Telecentro Play y resuelve el tema del morfi venía a Telecentro ese dolor picazón ardor o sangrado podrían haberse aliviado y se puede si empezás desde los primeros síntomas llegó Nixon en la Argentina una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides Nixon comprimidos orales con diosmina y esperidina una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides no esperes con Nixon se puede con Nixon me siento en las nubes Nixon quiere que te sientas bien por eso te acompaña con este precio para vos 700 pesos está bien ser supersticiosa ser fanático ser exagerado porque está bueno ser tal como sos sin sentir dolores y malestares digestivos ser tal que felicidad sentirse bien decirle chau al polvo en tus superficies SIF Ultrabrillo no deja residuos las deja brillantes y libres de polvo nuevo SIF Ultrabrillo chau polvo y residuos bienvenida a belleza si en tu espalda y dolores musculares que te siguen fuera de la cancha te presentamos Vengué sin olor con Diclofenac un medicamento creado para aliviar el dolor rápidamente prueba Vengué sin olor y ganale al dolor somos sponsor de la selección argentina desde justo antes de la copa ganada en Brasil pero no ganó por nosotros como tampoco perdía antes por los otros somos esos que pueden estar en las buenas porque aparecieron en las malas somos uno más que toca el portero para verlos juntos somos esos que cuando entran entran para refrescar somos esos que saben que un equipo es más equipo cuando es un grupo de amigos somos uno más en ese abrazo en esa barra en ese balcón en ese grupo de locos ¿quiénes somos? somos cualquiera que ame esta camiseta señoras y señores mañana día D de oposición reuniones día picante y vamos a tener toda la información en animales sueltos nos vemos qué buen reloj tenés Carlitos mira era de tu papá ¿no? década del 80 exactamente ya no los hacen así gente gracias por todo y ustedes por haber estado al otro lado nos vemos mañana si Dios quiere bienvenidos a Modo Food la guía práctica para viajar y comer hace 10 años que viajamos por el mundo para elegir los mejores lugares desde Tokio hasta Lima pasando por Brasil New York o Grecia probamos platos perfectos en bares o restaurantes junto a los referentes más importantes de la gastronomía mundial esto es lo que tenemos preparado para vos en el programa de hoy en Modo Food de la nieve patagónica viajamos hasta el verano europeo y en Atenas vamos a probar dos fundamentales en el barrio de Placa Alfredo Capuchino la bebida que combina la frescura de un café frío con el sabor robusto de un expreso doble y además el yogur griego que dicen es el mejor de la ciudad esto es lo que tienen que pedir si quieren algo fresco está de moda lo toman todos sirve el café expreso sobre el hielo pero en este caso lo hicieron medio como batido Antonio Bayur es uno de los máximos referentes de la pastelería moderna y fue elegido como el mejor pastelero del mundo llegaremos al espacio más comentado y divertido del Coral Gables en Miami este pan que me va a parar para recibirnos que locura vamos a hacer el show este es el pan que más fluffy que tú has comido con guayaba y queso hacemos una mantequilla caramelizada con maple syrup prepárense para este evento tremendo en mi vida que es probar este sándwich de de Antonio Bayur con cheddar panceta bacon rúcula ahora si vamos a probar de todo en modo foodie comenzamos el programa desde Coral Gables en Miami donde el talento y la creatividad de Antonio Bayur han llevado al puertorriqueño a ser elegido en varias oportunidades como el mejor chef pastelero del mundo vamos a desafiar el paladar en una exigente prueba de sabores que conforman la carta de esta pastelería que nos regala pequeñas obras maestras ¿cómo están todos? estamos en Coral Gables una zona divina de Miami y nos vamos a encontrar con el que dicen es el mejor pastillero de todo el planeta el puertorriqueño Antonio Bayur vengamos lo tenemos en persona Antonio ¿cómo estás? queriendo verte hola ¿cómo le va? un gusto yo no puedo explicar el aroma que hay acá estamos haciendo una prueba yo estaba aquí cocinando haciendo una prueba ¿qué puede ser el chocolate? ¿qué están probando? quiero saber un poco un arroz con leche la cocina caliente pues tenemos comida caliente ¿cuál es tu inspiración con el croissant? París y yo estuve en un lugar que estaba Supermoon Bakery adentro del barrio chino o sea, locura y tienen como una variedad de croissants ¿cuál te inspira más? no, yo la verdad que llevo haciendo croissants más de 25 años yo fui de los pioneros en hacer croissants y hacer, dar clase en croissants hace 20 años yo estaba de los primeros chicos era la gente de croissants o sea, no miran todo el dinero nada, muchachos todo mucho a mí no voy a decir nombre pero muchos de los nombres que tú mencionabas han jugado conmigo de croissants ¿cuál es el secreto de esa masa que por afuera es crocantillo y por adentro es como pura burbuja? el secreto es una buena mantequilla una buena harina con alto porcentaje de proteína esto es buenos ingredientes el secreto no es una pastelería esto es un buen ingredientes cuando vos estás que te tomas un break ¿qué comensas? ¿cómo te tomas? yo creo que hicimos nuevo tenemos la tarta de frambuesa que es nueva el tiramisu que es nuevo tenemos como 500 mil cosas diarias aquí entonces cambiamos cada un mes la mitad ¿qué pasa con esas recetas que ya se vuelven en un clásico quedan o igual te reemplazamos cuatro y más nada una vuelta le preguntaba a Albert Adrián ¿qué habría dentro de su heradera? ¿y en la tarta que hay? hay de todo hay fruta hay puré hay huevo hay nata hay leche todos los mejores ingredientes un surgery hay europeo hayancies